Votar, 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 votar. Ya nos toca, pero... ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Primero, ubica tu módulo en esta página. Ok, y el primero de julio... Llegas a tu casilla electoral, encuentras a los funcionarios de casilla, que son ciudadanos como tú, pero que fueron elegidos por sorteo para recibir los votos. Ojo, no son del gobierno, son tus vecinos, amigos y hasta familiares. ¿Y ellos? Ciudadanos que vienen a votar, electores. Pero continuemos. Enseñas tu dedo pulgar en señal de que no has votado. Buscan tu nombre en la lista nominal y puedes ejercer tu voto de forma secreta. Introduces las boletas dentro de cada una de las urnas. Marcan tu credencial y tu dedo. Te vas a tu casa y... Te conectas para ver cómo va el conteo, previo del programa de resultados electorales preliminares, PREP. ¿Y es todo? No. Vives la emoción de una nueva elección democrática. Uno de los ejercicios cívicos más fascinantes del mundo. Y del que tú eres un actor principal. El poder es tuyo. Aprovechalo. ¿Qué es el conteo rápido? Es una tendencia de los resultados en la elección presidencial, obtenida a partir de una muestra representativa de la votación a nivel nacional. ¿Y de qué sirve? Nos permite saber quién lleva la ventaja el mismo día de la elección. ¿Quién la pidió? ¿Y de qué la pediste? De nada. ¿Cómo que de nada? ¿Por qué no la pediste de algo? Yo les dije que votaran y no votaron. El poder es tuyo. Tú decides lo que quieres para México. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!